México inauguró en Moscú la que será su casa durante todo el Mundial de Rusia, un recinto a pocos metros del Kremlin que abrirá sus puertas a la hinchada a 12 horas diarias hasta el final del torneo de fútbol. En la inauguración de la casa, abierta en el marco del proyecto, o una probadita de México, dedicado a la promoción de la cultura y la gastronomía del país latinoamericano, estuvieron presentes autoridades mexicanas y rusas. Se trata de un colorido recinto con 32 enormes balones de fútbol que representan a los países que compiten en el Mundial, donde los visitantes pueden degustar platos típicos de la cocina mexicana y conocer algunos de sus productos artesanales. La embajadora de México en Moscú, Norma Pensado, confió en que este pabellón de México en el Centro Comercial Moscovita de Gostin y GVOR tenga buena acogida entre los aficionados de este país llegados a Rusia, y que se calculan en unos 40,000, la diplomática señaló que aunque al principio se esperaba la llegada a Rusia de unos 25,000 a aficionados mexicanos, esta cifra ha ido creciendo. Conforme se acercaba el mayor evento deportivo de 2018, en el recinto, un representante del arte huichol, Jerónimo Martínez, dijo que el proyecto permite a los artistas mexicanos dar a conocer sus obras. Te puede interesar, México, Canadá y Estados Unidos organizarán el Mundial de 2026, la oportunidad de estar en Moscú ahora es muy buena, para poder comunicar los conceptos de arte, fraternidad y cultura que tienen en común México y Rusia, indicó, la probadita, contará con la presencia del gobierno federal mexicano y de diferentes estados, así como de diversas marcas de productos mexicanos. A lo largo del Mundial, acogerá conciertos de cantantes mexicanos, un desfile de moda y un festival sobre el Día de los Muertos. Los organizadores esperan la asistencia de hasta 5,000 personas cada día, entre aficionados mexicanos, rusos y de otros países que podrán contemplar los partidos de la Copa Mundial en pantallas colocadas en distintos puntos del recinto de la Probadita, la idea es que la gente tenga un lugar para disfrutar del fútbol y de México al mismo tiempo, resumió el objetivo de la Probadita, su artífice, el empresario mexicano Javier Ruiz Galindo. Esta no es la primera vez que, o una probadita de México, se presenta con éxito en citas mundialistas, y así se estrenó en 2006, durante el Mundial de Alemania, gracias al éxito de la primera edición. Volvió a exhibir la diversidad de México en otras siete ocasiones durante diversos eventos, entre ellos el Mundial de Sudáfrica en 2010 con información de FBLRT puede interesar, arranca la Copa Mundial 2018, en Rusia.